¿No se contradice todo eso que vos viviste con una idea de tolerancia cero? ¿Por qué? Mirá, probé un par de cosas que nunca dije. Fue un domingo que estaba la época naves. Estaban con unos tubos y era más puro y me dijeron probá. ¿Y? Nunca viví un clásico tan tranquilo. Yo le miré la cara al periodista y me miró como diciendo todos los políticos dicen lo mismo. ¿Todos los políticos dicen lo mismo? Ahora por estar en política no me crean. ¿Entonces? Lo que me dijo Victoria y que a veces me lo dice es no te quiero ver triste. Sin embargo te veo triste, te veo emocionado. No, emocionado, pero no triste. Porque me emociona hablar de mi familia. Pero no triste, no, estoy contento. ¿Sí? ¿Querés un vaso de agua? Sí, claro, sí me traen un vaso de agua. ¿Un vaso de agua, por favor? Sí. ¡Ahora sí!